A continuación explicaremos cómo poner un logotipo, que es una imagen que está situada en la cabecera de nuestro Google Sites. Y lo pondremos aquí, en la página web que estamos haciendo con todos los vídeos de este curso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear la imagen, para ello nosotros utilizamos este editor online, pixlr.com. Hemos hecho esto sencillo, la imagen la podéis hacer con el Photoshop o con cualquier programa. Y una vez tengáis creada la imagen, las medidas, que es algo importante, normalmente nosotros la hacemos de 250 de largo por 100 de alto. Ya que así nos quedará más o menos de este tamaño, porque si nos queda muy alto el texto nos empezará muy hacia abajo. Entonces, una vez tengamos guardada la imagen en el ordenador, lo que tendremos que hacer es ir al editor de la cabecera. Para ello, abriremos el botón de aquí arriba, el desplegable, arriba a la derecha, y nos iremos a la opción de modificar el diseño del sitio. Aquí podemos cambiar las barras laterales y la cabecera, que es lo que nos interesa. Fijaros que al pasar el cursor nos sale editar el encabezado del sitio. Por lo tanto, clicamos aquí. Y aquí podemos modificar, podemos cambiar la posición del texto que nos pone Google Sites, o podemos añadir el logotipo. Pondremos logotipo personalizado y seleccionaremos el archivo. Es este el que nosotros hemos creado. Le damos a abrir, nos lo cargará en nuestro espacio de Google Sites. Y ahora solo tenemos que aceptar. Y ya tenemos aquí nuestro logotipo. Podemos cambiar aquí la posición del logotipo y otras opciones, pero bueno, lo interesante es dejarlo aquí para que aquí al lado nos quede la barra de buscar. Ahora tenemos que quitar estas letras para que solo se vea nuestro logotipo. Para quitar estas letras de Google Sites, lo que tenemos que hacer es cerrar lo de modificar el sitio. Vamos otra vez al desplegable de aquí arriba. Y nos vamos a la opción de administrar sitio. Y dentro de esta opción de administrar sitio, aquí arriba del todo, nos sale directamente el nombre del sitio, Google Sites RBN Terraza, y nos permite con esta opción de aquí mostrar el nombre del sitio en la parte superior de las páginas. Como no queremos enseñarlo porque hemos puesto el logotipo, lo que tendremos es que quitar el tick y guardar los cambios. De esta manera el texto, volvemos a la página web, ya no nos sale y solo nos queda nuestro logotipo que hayamos colocado.